Que lindo es verte en todos mis conciertos Que lindo es que pa' mi saque el tiempo Que sabe que lo bueno llega lento Que pa' soñar conmigo tienes que estar bien detento Si quieres que me quede aquí pues yo te quiero puesto Puesto pa' mi Pa' ti estoy puesto, pa' ti estoy puesto, pa' ti estoy puesto mami Pa' ti estoy puesto mami Pa' ti estoy puesto, pa' ti estoy puesto, pa' ti estoy puesto mami Pa' ti estoy puesto mami Te gusta el juego te va a hacer Nuestras miradas no son tan distintas Quisiste jugar un papel Pero tú me quedaste sin tinta O al menos si lo dejas ver ¿Será que te gusta que insista? Yo sé que cambiaste mi pinta No soy lo que en tu cabeza pinta Relax y intensidad Pero en mi mente tocando tía Parten de la otra botilla Que quiero saber matilla No dejesla sola Yo sé que no es casualidad estar aquí son tantas horas Frente a ti deseando que tose No puedo parar de mirarte No puedo quitarte Quitarte La ropa aquí mismo Pero si es por mí nos vamos por otra parte Ya terminaré esto Como era en el intento Pero al menos lo intento Y mira que estoy puesto Que estoy aquí Y ni siquiera te lo he puesto Pa' ti estoy puesto Tu queres ver Pa' ti estoy puesto Pa' ti estoy puesto Pa' ti estoy puesto Pa' ti estoy puesto Quedaría Por ser el que tiene mi cuerpo encima todos los días Por ser el dueño de mis ganas y mi fantasía Y de tener en el tiempo Yo sé que tú nunca me cambiarías No, quedaría Lembrado aquí en tus brazos Si tú me lo pedirías Y aunque me portes mal Yo sé que tú me la darías Y de tener en el tiempo Yo creo que a tu cuerpo le gustaría Wow, 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 wow He said, hey Pa' ti estoy puesta, pa' ti estoy puesta, pa' ti estoy puesta Que estoy puesta, pa' ti estoy puesta, pa' ti estoy puesta, pa' ti estoy puesta Ya, 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 ya ¡Eh!